A solo horas de la gran noche de coronación de la mujer más bella del universo, las candidatas se encuentran con mucho entusiasmo pese al sinnúmero de eventos que han participado. La familia pieza clave de apoyo y motivación. Es el caso de la candidata Gabriela Berríos, la representante de la Isla del Encanto. Bien emocionada, satisfecha con el trabajo que Gabriela ha realizado hasta este momento y pidiéndole al señor que nos traiga esa sexta corona para Puerto Rico. Ha sido bien inmenso, siempre tenemos comunicación. Aunque sea tarde en la noche, siempre buscamos la forma de tener una palabra y yo la apoyo. Ella es muy buena, muy buena hija. Tiene a Dios en su corazón, eso es lo más importante. Estamos aquí para apoyarla, para desearle lo mejor. Gane o no gane, sigue siendo nuestra reina. Y esperamos que logre lo que ella ansía desde niña, representar al país, pero al universo también. Ella, al igual que las otras candidatas, entregarán el todo por el todo este 25 de enero en la ciudad de Miami, donde se definirá cuál será la soberana que ostentará la corona de Miss Universo. Sergio González, Telemundo.